Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Ósola, soy contador público licenciado en administración. A partir del 9 de mayo y por una cordial invitación del rector Claros, asumí en el cargo de secretario general de la universidad, un cargo que se encontraba vacante desde hace ya algunos meses. Desde hace algunos años tengo una coincidencia con los temas más importantes y con los logros más importantes alcanzados en esta gestión del contador Claros, como ser la difusión amplia, la expansión de la universidad a toda la población salteña y no limitarla solamente a la capital, la mayor cantidad de cargos docentes. Por lo tanto, vengo a sumarme a la gestión agradeciendo nuevamente la invitación del contador Claros con gran entusiasmo y expectativa para seguir en este camino que ya está emprendido.